La verdad que obviamente positivo, no habíamos perdido, pero tampoco habíamos ganado. Así que un triunfo clave, por lo menos para desde lo anímico ya, para cortarse con el pibetín de arriba. Y bueno, ahora debemos un partido también, pero empieza la parte del campeonato donde no puede fallar porque ya pasaron 4 o 5 fechas y no queda mucho tampoco. La primera victoria, sí, como te decía, ayudó mucho desde lo anímico por un par de cosas, no solamente por los 3 puntos, sino veníamos medio ocupados con el tema de juntar el equipo, hoy éramos 14 y dejamos una imagen que, sinceramente, hacía tiempo, un poquito más de un año que no dejábamos, que era esa parte que siempre nos cae. Y bueno, vamos agarrando el gustito para ir a pelear a los que venimos a buscar y vamos por todo. Como siempre digo yo, le doy por estar con la mano y va a dar mucha salud. Se damos poco, vamos mucho. Este es el depo y le vamos a tener que ir a jugar al equipo, como siempre. Ellos vienen a jugar muchos partidos, jugaron jugadores buenos, tienen buen pie, ellos los medios, distribuyen muy bien las pelotas, tienen buena defensa y se lo hizo difícil también, como el partido anterior que está en la playa amarilla. Así que, son equipos que vienen a pelear por todos acá, no hay ninguna que no venga a dejar nada. Tenemos que seguir así y este partido fue fundamental para ir a pelear arriba. Muy contento, el equipo jugó bien contra un gran rival. Creo que la mayoría de los chicos pusieron casi todo y por eso se llevó la victoria. Así que, gracias a Dios, me quedó justita ahí porque si no, otros ni me quedaron, me parece. Creo que eso, la mayoría de los chicos vienen jugando hace rato en la liga y tienen jerarquía y tienen buen juego también. Sí, sí, no quedaba otra que defender, el último ya. Había muchos fouls que hacíamos o que no eran y nos llevan a meter dentro de la liga. Está por las dos pelotas del campeonato, me parece. Parece la primera fue la del campeonato, así que, muy contento por el grupo y bueno, por convertir. Algo muy positivo, muy positivo que, bueno, pudimos dar, tuvimos ahí el primer gol de arranque que fue muy lindo y bueno, después nos encontramos con un gol de ellos que no había entrado directamente y el línea la cobró, pero bueno, ya está. Y después un penal de nosotros, tonto, que se puede dar en un partido así porque se desarma todo y bueno, por suerte anduvo bien el arquerito y pudo sacar. No, no, creo que no, porque ellos siguieron empujando, todo, puede ser que se haya desordenado un poco el partido para al ir ellos todo el momento a ir a buscar, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos un hombre más, gente de buen pie en el medio de la cancha y que en alguna contra íbamos a salir bien jugando abajo y lo íbamos a aprovechar arriba. Sí, gracias a Dios por el tema de que se puede entrenar en la semana, tenemos un profe, el Chicho, y agradecerle también que nos entrena, nos da una mano en la semana y Marte también se entrena fuerte. Yo creo que a base de entrenamiento y juntarse con los chicos y más el tema de la confianza que nos estamos dando uno al otro, apoyándonos siempre, se va a dar un lindo resultado así los domingos. A mi familia más que todo, que siempre está, a mi banca, uno saca tiempo de la familia para estar con esto, con el fútbol, pero bueno, ellos saben entender que es mi pasión y tratan de entenderlo así. Y para mi viejo que está en el cielo, siempre dedicárselo a él. Partido difícil, no ganábamos desde el campeonato pasado y es muy importante para recuperar confianza y no bajarlos de la pelea por el campeonato. Sí, los necesitábamos urgente, se nos viene escapando todos los domingos, el domingo pasado casi perdemos, pero fuimos buscando hasta el final y no pudimos. Y bueno, se abrió el partido fácil y tuvimos chances de abultar el resultado y nos fuimos del resultado y pudimos ganar. El partido se prestó para jugar un poco mejor y para rotar un poco el equipo. Más que nada que no nos marquen, nos marquen, nos marquen rápido, nos marquen rápido y arrancamos, seguimos el partido muy puesta abajo y nos cuesta, nos cuesta mucho, nos cuesta mucho marcar después de ir perdiendo. Cuando abrimos el resultado es otra cosa, pero bueno, nos falta un poco más de solidez abajo y en el ataque concretar. Concretar un poquito más porque tenemos muchas vacaciones por partido y bueno, se ve que siempre sabíamos ganar, pero a veces que nos ha ganado.